La primera obra que se hizo fue la Casa Orgánica, que el concepto viene desde el seno materno, un lugar muy abrigador de los espacios de los animales, que sus moradas son curvas desde el nido, como la hembra se moldea con su cuerpo, su nido, que se adapta a su mismo cuerpo y a sus necesidades, o las madrigueras de los conejos, topos, hormigas, con su cuerpo van haciendo su morada, o los moluscos, que también con su baba van haciendo su concha, que es su casa. ¿Cuál es la Casa Orgánica? Sí, originalmente, como comentaba, se puso el tubo, el flotador de niños, y un día pensé, bueno, qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva. Y fuimos a la maqueta, se puso con plastilina, y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entraba al terreno, luego salía, brincaba, etcétera, se volvió a meter, y dijimos, bueno, pues parece una serpiente virtual, y fue cuando decidimos colocarle la cola en la maqueta. Y en la cola, en la parte alta, lo que es el cascabel, queda el depósito de agua, más abajo queda el espacio del conserje, y más abajo el cuarto de máquinas, con diez bodegas pequeñas, una para cada departamento. Al tratar de integrarse a la naturaleza, se tuvieron que mover dos árboles, pero prácticamente todos los demás árboles se quedaron, y se apoya en el 3 o 4% de la superficie del terreno, en lo que tiene contacto la serpiente. Bueno, habría que preguntarle a las personas que viven, pero cuando uno viene aquí a trabajar o algo, pues tiene mucho contacto con la naturaleza. Yo creo que no se oyen ruidos de la ciudad, el hecho de estar casi dentro de una cañada, baja mucho el ruido de los autos o aviones, etc., y el ruido cambia por lo que estamos escuchando ahora, que son los pájaros, insectos, etc. Sí, la idea es hacer un parque-museo ecológico a futuro. Esa es la intención. Se venimos trabajando en los últimos cinco o seis años, haciendo senderos, recopilando el agua de lluvia, en algunas cisternas y en espejos de agua, para usarla en época de secas. Estamos muy conscientes de que el agua es vital y que es muy importante para el mantenimiento de este tipo de obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!